Papa Francisco, el verdadero poder está en cuidar a los más débiles. El Papa Francisco afirmó que el verdadero poder está en cuidar a los más débiles, durante su reflexión previa al rezo del ángelus este domingo 22 de septiembre en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Así lo indicó el Santo Padre al meditar sobre el Evangelio de hoy, Marcos 9, versículos 30 al 37, en el que Jesús anuncia que será entregado y morirá, pero luego resucitará, y en el que los discípulos discuten quién era el más grande entre ellos. Tras señalar que a la pregunta del Señor sobre aquello que hablaban los discípulos, callaron por vergüenza, el Papa Francisco destacó el contraste con las palabras del Señor. Mientras Jesús les confiaba a ellos el sentido de su propia vida, estos hablaban de poder. Y así ahora la vergüenza les tierra la boca, como antes el orgullo había cerrado su corazón. Jesús, prosiguió el Papa, les precisa que para ser el primero es necesario ser el último y servidor de todos, ¿quieres ser grande? Hazte pequeño, ponte al servicio de todos. Con una palabra tan sencilla como decisiva, Jesús renueva nuestro modo de vivir. Nos enseña que el verdadero poder no está en el dominio de los más fuertes, sino en el cuidado de los más débiles. El verdadero poder está en cuidar a los más débiles. Esto te hace grande. Francisco refirió luego que Jesús llama a un niño y les dice a sus discípulos que quien acoge a un pequeño lo acoge a él. Nosotros, todos nosotros, estamos vivos porque hemos sido acogidos, pero el poder nos hace olvidar esta verdad, tú estás vivo porque has sido acogido. Entonces nos convertimos en dominadores, no servidores, y los primeros que sufren son preciosamente los últimos, los pequeños, los débiles, los pobres, continuó el Papa Francisco. Hermanos y hermanas, ¿cuántas personas, cuántas, sufren y mueren por las luchas de poder? Son vidas que el mundo rechaza, como rechazó a Jesús, esas que no entran allí y mueren. Ante esta realidad, el Santo Padre animó a preguntarse, ¿se reconocer el rostro de Jesús en los más pequeños? Cuido del prójimo, sirviendo con generosidad, y agradezco a los que cuidan de mí. Recemos juntos a María, para estar como ella libres de la vanagloria y preparados para servir. Después del ángelus, el Papa expresó su profundo dolor por el asesinato de Juan Antonio López, un delegado de la palabra de Dios en Honduras, y mostró su solidaridad con la iglesia local y su condena a toda forma de violencia. Aseguró su cercanía con aquellos cuyos derechos son vulnerados y los que trabajan por el bien común, en respuesta al clamor de los pobres y la tierra. El Papa invitó a todos a seguir rezando por la paz, lamentando la alta tensión en los frentes de guerra y recordando a Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y otros países en conflicto. Finalizó con su tradicional mensaje, deseo a todos un buen domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y adiós. ¡Gracias!